Tomar en cuenta todas las necesidades que estamos atravesando en las comunidades, principalmente la del gas. Aparentemente ya hay gas en las instalaciones, las cuales no han sido distribuidas a las comunidades. El servicio ahora es dolarizado. Tuvimos alrededor de 7, 8, 9, 10 meses sin gas y ahora para poder optar a una bombona necesitas tener 4 dólares. Ese es un beneficio del ciudadano común y ahora tenemos que dolarizarnos para poder tener la opción de cocinar con gas. Es lamentable ver en qué sentido se ha perdido la sensibilidad humana, en qué sentido hemos llegado a tal extremo que si no tenemos dólares pues no podemos satisfacer nuestras necesidades. Gracias. Gracias.